Para hablar de literatura establecemos este contacto informativo y es que el centro de promoción literaria Florentino Morales de Cienfuegos, que este año arriba a su aniversario 25, ha estado inmerso durante cerca de dos años en la producción de audiovisuales que tienen salida sobre todo en las redes sociales. Para hablar sobre este tema ya le doy la bienvenida a uno de los escritores cienfuejeros que se ha estado sumando a estos proyectos, a Lian Cárdenas González. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por estar aquí con ustedes, compartir esta experiencia que hemos tenido con el centro de promoción literaria Florentino Morales y con el centro provincial del libro. Alian, vamos a hablar de tres proyectos que has estado liderando dentro de estos audiovisuales. ¿Cómo ha sido el reto de la producción y trabajar para que ya además la literatura llegue a nuevos públicos? Bueno, el reto es bastante grande porque nosotros no trabajamos con cámaras profesionales, sino que lo hacemos directamente con teléfono, luego editamos y demás. He trabajado principalmente en tres proyectos que le presenté al centro provincial del libro. Dos primeros que fueron el Cabo en Libros Arrima, un proyecto en el cual un espacio corto de unos cinco minutos o seis minutos. Y entonces en ese espacio lo que realizamos son las promociones de los libros, ya sea literatura de escritores de cienfuegos o de escritores de otras provincias del país o incluso de escritores universales. Y en el caso del otro es Convivencia. El tercer proyecto es un proyecto que nace un poco después, nació el año pasado, que se llama Convergencia. Es un espacio para debatir. Sabemos, Alian, que han tenido también incursión en las radios, además de las redes sociales, pero ahora quiero centrarme en el contexto internacional y la situación de Palestina. Has estado haciendo tres especiales que han salido hasta el momento sobre poesía palestina para también solidarizar un poco a los públicos con la causa. Coméntame entonces cómo surgió la idea y cuáles fueron los temas que trataste en este espacio. Bueno, esta idea en realidad surge a nivel nacional con Karel Leiva al frente y estuvo muy ligada al Festival Internacional Cuba Poesía y en este caso cada provincia realizó diferentes actividades, no solo online, sino también en espacios físicos. Y en nuestro caso Cienfó, todo solo dedicó a Palestina. En este caso me acompañó también el escritor Pablo Guerra Martí. Y luego conversamos un poco sobre la historia de la literatura palestina, antes de la guerra, después de la guerra, sus principales poetas y cuáles son los temas fundamentales, la diferencia de la poesía palestina con el resto de esa literatura, ese tejido literario que es el mundo árabe. Así es, pues muchísimas gracias entonces, Alian. No, por nada, es un placer. Ya usted lo escuchó, el Centro de Promoción Literaria Florentino Morales se encuentra bien activo, no solo haciendo la promoción literaria directamente con los lectores, sino también a través de las redes sociales. Eso lo supo a través de este contacto informativo con un equipo de Jagua TV.